... ...rechazo a lo que es este paro indefinido que lleva sus 21 días en el departamento cruceñista. Viendo a quien se le atraviese en su camino con una bandera representativa de la Unión Juvenil Cruceñista, este grupo de jóvenes como ustedes lo pueden observar con piedras, palos, petardos, se van aproximando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!